Hola, buenas. Antes de empezar con este episodio del Real Madrid, me gustaría enseñaros el tema de, bueno, pues los niveles de miembros y todo eso que hemos activado pues ahora un par de semanas, ¿vale? Antes de eso, simplemente había la suscripción de 5€ al mes. Ahora, bueno, pues tenemos diferentes niveles, ¿vale? Según el potencial, ¿vale? Que tengas. Tienes la opción de demostrar tener gran potencial, ¿vale? 0,99€ al mes. ¿Vale? Por esto, ¿qué ventajas tienes? ¿Vale? Os voy a enseñar todas las ventajas que tiene por los diferentes niveles de membresía. Tenemos las insignias de fidelización, que esto dependiendo de los meses que estés, pues tendrás una superior. Irás subiendo de rango, digamos. Empiezas... He hecho ahí una mezcla entre Ultimate Team y MyClub, ¿vale? Empiezas con bola blanca, digamos, después pasas a bronce, plata, oro. Pasas a la carta morada de esta, que es la carta de las cartas especiales de MyClub y por último tenemos el azul de Toti de Ultimate Team, ¿no? Y en cuanto a los emojis, de momento tenemos esos tres, ¿vale? Emoji de Factor Casa, emoji de EA Sports y emoji de Konami. Quizá hay que colore por ahí un emoji del factor titular. Ya veremos, ya veremos eso. En fin, tienes además de todos esos... de las insignias y de los emojis, el tema de Sede Spectres, ¿vale? Todos los que sean miembros con Demuestra Gran Potencial podrán participar en el modo carrera de suscriptores que sale Sede Spectres. Sabéis que ahora mismo la serie no está activa, pero en FIFA 20 pues la volveremos a tener y todo el que sea miembro con ese nivel, pues ya desde ahí, desde ese nivel, digamos, desde el primer nivel ya, tienes la oportunidad de participar en el Sede Spectres. El segundo nivel es el de toda una joven promesa. Potencial más alto dentro del modo carrera, ya lo sabéis. Este sería por 4,99 al mes. Hablo en euros siempre, ¿vale? En el resto de países, pues bueno, ya podréis hacer la conversión. Y si le dais al botón de unirse, ahí al lado de la suscripción, podréis ver directamente el precio. Y evidentemente esto incluye las ventajas anteriores, ¿vale? Cada nivel superior incluye las ventajas en todos los niveles inferiores. Así que incluye la ventaja del Sede Spectres, sigue teniendo evidentemente las insignias de fidelización y los emojis. Y además podrá elegir el equipo con el que haremos el modo carrera de miembros, ¿vale? Sabéis que este año empezamos esto con la temporada ya avanzada, ¿vale? El modo carrera de miembros en FIFA 20 empezará antes, ¿vale? Intentaremos que empiece, no sé si al inicio del juego, pero al poco de iniciar el juego, ¿vale? Para que podamos ver varios equipos. Y como digo, el que tenga este segundo nivel podrá elegir el equipo con el que haremos ese modo carrera de miembros. El siguiente, el tercero, potencial para destacar 999, o 10, hablando claro la verdad, que tendrá de ventaja. Tendrá evidentemente todas las ventajas anteriores, como ya decía, y además podrá elegir entre una selección para elegir los equipos de modo carrera y Liga Master. En principio, si no hay ningún miembro de este nivel, tendremos, pondré la encuesta abierta a todos los suscriptores. Entonces, que no, que hay miembros que lleguen a este tercer nivel, digamos, al potencial para destacar, pues entonces serán ellos los que elijan los equipos de modo carrera o Liga Master. No va a elegir los equipos directamente, los equipos directamente se elegirán en el de miembros, pero aquí elegirá entre una selección, a lo mejor le doy tres equipos, y el que más le guste de esos tres, pues lo cogerá, ¿vale? Esa es la ventaja de potencial para destacar. Y por último tenemos ya EA Sports barra Konami, ¿no? Dependido del juego, que más te guste. Ya aquí dominas el juego, ¿vale? Ya aquí dominas el juego. Y tendrás la ventaja de ser director deportivo. Podrás elegir un jugador random que fichar, el jugador que te dé la gana. Y además, cuando tengamos varias opciones para hacer un fichaje, por ejemplo, queremos un centrocampista, que muchas veces se ha dado el caso, ¿no? Y a lo mejor tenemos opciones a Pogba, a Artur y a Saúl. Pues el que tenga este nivel de membresía elegirá cuál de esos tres jugadores llega al equipo, ¿vale? Eso es lo que tenemos en esta última ventaja. Con esto en principio estaría todo explicado. Espero que no quede muy largo, que no se os haga pesado. Y nada, simplemente comentar esto. Como es el Mundo Carrera de Madrid el más visto, pues mejor colarlo aquí que en un vídeo aparte, que no iba a haber nadie, ¿no? Así que nada, os dejo con el vídeo ya en Madrid y disfrutadlo. Y qué. Para este hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera Konami en Madrid. Y vamos a continuar el Staus como veis después del directo, ¿vale? Después de haber comenzado ya esta duodécima temporada. Y vamos a ver cuáles han sido los movimientos en este verano. Vamos a ver qué podemos hacer en lo que resta de mercado. No va a ser mucho, ya os digo. Y vamos a comenzar la temporada, por supuesto. Vamos a ver lo primero de todo, las salidas, porque llegadas realmente ha habido pocas. Comenzamos el mercado. Y bueno, sabéis que siempre cedemos muchos jugadores. Pero en este mercado teníamos muchos jugadores en venta. Teníamos a Branco, que se iba por 55 millones. Darío Bardejo se iba por 42 y medio. Teníamos también la salida de Alexander Mugot, 75 millones a Chelsea. Y la salida más gorda, diría que top 3 ventas de la serie. Y si dobro cano, por 150 millones se iba al Everton. Y justo antes de acabar el directo, pues nos dio por fichar jugadores. Fichamos un par de jugadores jóvenes, con muchísimo potencial. Potencial para destacar a los dos, ¿vale? Que acababan con trato. Y que son Marega, Rijen de Antoine Disman. Y Bruno, Rijen de Eden Hazard. Vale 30 y 40 millones. Hemos gastado en estos jugadores, 70. Teniendo en cuenta que Mugot lo hemos vendido por 75. Y está más que cubierto, ¿no? De hecho, en este momento estamos cerca de los 2.000 millones de presupuesto. Así que hay que tener cuidado si vendemos jugadores hoy. Que no sé si tenemos ahora mismo alguno negociando, pero... La idea es seguir vendiendo, ¿eh? La idea es seguir vendiendo porque tenemos varios jugadores todavía en venta. Vamos a seguir con el mercado, ¿vale? Eso es lo que hemos fichado y este es el 11. Novedades con respecto a la pasada temporada. David Navas, que volvió de cesión y que se hace ya con el puesto de titular. Es el primer cantenano titular en la serie. Y por otro lado, Mignanelli. Que asume el rol de scrinear. Bueno, asume el puesto de scrinear en la plantilla, ¿vale? Mignanelli, bueno, pues ahí está. Ahí está, sin más, ¿vale? Tiene la misma media que Tabor y ya lo hablamos en el directo. Que es más joven y que Tabor va a subir más. Está demostradísimo que no va a subir más. Y Mignanelli tiene la posibilidad abierta todavía de seguir subiendo. No sé si lo hará. Igual se queda también en 91. Pero es un jugador que ha ido progresando. La pasada temporada empezó con 89, me creo. Y acabó en 91. Esta temporada puede seguir subiendo, ¿por qué no? Tabor está demostrado que no va a subir más. Además, el tema de la capitanía me acabo de dar cuenta de que no la he asignado. Está Aguar. Pero Aguar no va a ser el capitán. El capitán va a ser o Mbappé o va a ser Vinicius. ¿Y para mí qué va a ser Mbappé? Le voy a dar la capitanía a Mbappé por... Por antigüedad se la tendría que dar a Vinicius. Te la vamos a dar a Mbappé por veteranía. Mbappé tiene 30. Bueno, Vinicius tiene 29. Pensaba que tenía menos. Mira, se lo vamos a dar a Vinicius. Vinicius lleva aquí desde la primera temporada. Se lo vamos a dar a Vinicius. Sí que es verdad que tuvo alguna que otra cesión. Mira, se lo vamos a dar a Mbappé. Porque Vinicius sí que es verdad que tuvo alguna que otra cesión. Y ya está, tío. Mbappé es más veterano. Cuando Mbappé se vaya, pues será Vinicius el capitán. Y ya está. Tampoco nos vamos aquí a rayar con eso. Porque tampoco es demasiado relevante. En cuanto a los suplentes, este es el once. Ha habido varias salidas. De aquí hay muchos jugadores cedibles todavía. Todos los que tienen más 85 están cedibles a la espera de salir. Y del resto, Lecon, que lo veis que tiene ahora mismo muy poca media, lo tenemos que entrenar. Espero que no se me olvide ponerlo ahora. Tenemos la Supercopa de España, ¿vale? Tuvimos la ida en el directo. Y ganamos 4-0. Ganamos 4-0. Así que nos vamos a olvidar de jugar la vuelta. Jugaremos la Supercopa de Europa, ¿vale? Jugaremos la Supercopa de Europa contra Salke. Este partido de vuelta de la Supercopa de España lo vamos a simular. Por cierto, Supercopa de España, que está ya confirmado, que estará en FIFA 20 con el nuevo formato. ¿Sabéis qué nuevo formato va a ser? Pues una Supercopa con 4 equipos. Con unas semifinales y una final. Y todo en campo neutro. Ya sabéis que eso del campo neutro, a la hora de jugar, bueno. Pero a la hora de simular, no existe. El campo neutro, a la hora de simular, no existe. Si es campo neutro. Pero dentro del campo neutro, tú eres local, actúas como si estuvieses el local en tu campo. Pero bueno, a la hora de jugar el partido, pues evidentemente sí se jugará en un estadio que no será el local del equipo. En mapeo ha marcado, Griffiths ha empatado, Calegari que falla un penalti y Calegari que marca un gol. Bueno, Calegari metió, si no me equivoco, dos en la ida. Si hubiese marcado ese penalti, habría marcado también dos en la vuelta. En el caso no. Habría estado muy bien, ¿no? Sabéis que Calegari es el rey en de Messi. Y le ha metido tres goles al Barça en esta Supercopa. Bueno, perfecto, no me voy a quejar. Ni mucho menos, tenemos un mensaje previo al torneo. Eso no me interesa, me interesa entrenar al señor Lecón. Vale, tenemos un hueco, pues, para Lecón. Sin más, no. Sánchez Panferon, Lecón. Olivier Lecón, lateral derecho con potencial para destacar. Si llega al máximo de su potencial, se convertirá en el mejor lateral del juego. Y de todo el modo carrera de las 15 temporadas. Porque no hay ningún jugador real que tenga ese potencial. Le vamos a poner... Le he puesto de momento un entrenamiento... Vamos a ver si conseguimos ceder a uno de esos cuatro que tengo entrenando también. Y así le pongo a Lecón un par de ellos. La idea es subirlo a 82 mínimo. Mínimo 82, ¿vale? Con entrenamiento. ¿Sabéis que yo no entreno a los jugadores? Cuando ya tienen 80 de media. Pero en este caso es una excepción, ¿no? Es un jugador que tiene muy buen potencial. Y no quiero cederlo para que no pierda ese potencial. Claro, precisamente recibimos ahora una falta de excepción. No lo vamos a ceder, ¿vale? No lo vamos a ceder. Nos lo vamos a quedar... Lo vamos a subir a 82 de media para que sea un suplente más o menos bueno. Y a partir de ahí, pues, se quedará en el equipo y será... Acabará siendo el titular. Bueno. O no, porque tampoco quedan muchas temporadas, ¿eh? Contando que esta quedan cuatro. Así que... Mucho ojo también con eso. Tendría que haber sacado los suplentes antes. Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado que había Supercopa en tres semanas. Bueno, no nos vamos a preocupar. El próximo año esto no va a afectar porque, como digo, la Supercopa de España estará en enero. Que es cuando se va a disputar en la vida real. Vale, pues, vamos a jugar el partido. Vamos a jugar la Supercopa de Europa, ¿vale? Contra el Salke, campeón de la Europa League, nosotros de la Champions. Y vamos con nuestro alance titular. Tendría que haber sacado antes a los suplentes. Pero bueno, da igual. Sacamos a los titulares ahora. Estadio en Europa. Esto de jugar en estadios predeterminados, las finales europeas, yo no lo entiendo. Será porque no hay estadios en Europa, ¿eh? Para jugar. Será porque no hay. Estamos ya aquí, en estadio en Europa. No es un estadio real, es un estadio ficticio. Lo dicho, no entiendo por qué una final europea se juega en un estadio ficticio cuando hay muchísimos estadios de equipos europeos. Pero bueno, Real Madrid-Salke, campeón de la Champions con el campeón de la Europa League. Vamos a por otro título más. Payak tiene un gran tiro. Y lo ha demostrado con ese tirado de primeros desde la frontal. 1-0. Aguar con Calegari. Calegari dentro de la realidad, que no iba a fallar. 2-0. Qué bien lo ha hecho Aguar. Y Calegari, bueno, pues la ha esperado. Y a la escuadra. 3-0. Al palo, Vinicius, el rebote de Mbappé. El portero que no se entera. Y llega el cuarto. Y E-Sports. Está en el juego. Está en el juego. Está en el juego completamente el hándicap. Está en el juego. Vaya gol, tío. Vaya, vaya gol. Vaya gol de Goretzka, que tendrá 80 años ya Goretzka. Está en el juego. Vaya gol. Al palo. Al palo. Y Fruz, lo que ha hecho un despeje ahí muy raro. Va a acabar la película aparte. Nos vamos a ir con 4-1 al descanso. Hemos marcado en los primeros 24 minutos, creo, un gol cada 6 minutos. 6-12-18. Y 24. Ha sido increíble el inicio del partido que hemos tenido. Y después de eso, ha llegado el gol de Sal. Que el gol de Sal ha sido falsísimo. Bueno, 3 pases aquí de primeras. El tiro desde su casa. Y Donnarumma, que no sé por qué no lo ha parado, la verdad. Porque le venía bastante fácil. En fin, 4-1 al descanso. No nos vamos a quejar de que nos hayan marcado un gol. Aunque ha sido muy falso. Y vamos a intentar marcar alguno más en la segunda. ¿Qué hace? No sé, me regalan los goles, tío. El centro del inicio, bueno, molaba. El centro del inicio, molaba, la verdad. Hemos hecho una buena jugada ahí en la banda. Y después, el defensa no sé qué ha intentado hacer. Ha intentado sacar la jugada, creo, con el lateral. Pero claro, no puedes dar un pase dentro del área. La defensa del Everton, que no se entera. Y que la carica le falla. Me tendría que haber acercado a más. Sí, me tendría que haber acercado a más. La tira. ¿Cómo está el Salke? ¿Cómo está el Salke? ¿Cómo está el partido? Me encanta. Bueno. No hay comentario. Pues otro gol de Paya desde la frontal. Esta vez después de un rebote. Del tiro de Aguar. 6-2. Dos goles en contra. Ahora sí, Caregari. Ahora sí, Caregari. Después es el pase de Ricky Puss. Que marca el Hattery. 7-2. Al palo. Al palo y no sé cuántos van, tío. Se acabó. Se acabó. El partido ganamos. 7-2 al Salke. Partido muy raro. Partido muy raro. Me ha metido dos goles discutibles. El primero bastante falso con Don Aruma. Haciendo una estirada muy rara. Podría haber parado perfectamente. Y el segundo que le metió un gol a Don Aruma por el palo corto. Es que es un portero que es el mejor del mundo desde hace varios años. Y no salva. No salva nada. Es que no salva nada, tío. Es increíble. Minanelli. Vale, está Minanelli. Vale, vale. Está Minanelli porque he quitado a... He cambiado a Mbappé en la segunda parte. Bueno, pues nada. Minanelli va a ser el que levante esto. No sé. Supongo que habrá algún atributo de liberazgo o algo así. Algún atributo interno que no se pueda ver del liderazgo. Y el juego selecciona al capitán por eso, ¿no? Porque también hemos visto antes que el capitán... No, el capitán era Aguar. Era Aguar. Pero me suena haber visto a Minanelli en algún momento de capitán. Antes de este partido. En fin. Bueno, Minanelli levanta ahí la Supercopa de Europa. Tenemos un título más para esta serie. Y no son pocos, ¿eh? No son pocos ni mucho menos. Gran partido de Caligari. Gran partido de Kili a Mbappé. Gran partido de Aguar. Aguar ha hecho una jugada tremenda, tío. En la primera parte. Y malísimo partido de Donoruma. Pero es que cuando el mejor portero del juego no te para tiros que son relativamente fáciles... Claro. Ahí te empiezas a pensar que igual no es problema del portero, sino que es problema del juego. Bueno. En fin. Hemos ganado. Da igual. No lo vamos a rayar ahora aquí por los dos goles, pero molesta. Molesta, la verdad. Porque imaginaos que hubiese sido un partido más igualado, pues... Pues oye, esos dos goles en contra habrían jodido bastante. Comenzamos la Liga, ¿vale? Tenemos partido contra el de Sevilla. Y yo creo que van a empezar los suplentes, ¿eh? Porque los futurares vienen de jugar aquí las dos Supercopas. Venga, suplentes. Vais a tener la oportunidad de debutar en la Liga. El primer partido de la Liga será de los suplentes. Vamos a por ello. ¿Vale? Podría poner aquí ya... Bueno, a Coplin lo vendimos. No, a Coplin no lo hemos vendido aún. Podría haber puesto perfectamente a Coplin de lateral derecho. Podría haber puesto a Vecino o a Claro de Jesús de extremo derecho en el lugar de Valet. O podría haber puesto a Sanjurjo Maté en el centro del campo. Junto con Ekar. Que es un jugador que tiene más de 85 de media a todos estos que estoy nombrando. No los he puesto porque confiaba en los suplentes. Hasta que Budimir... Budimir nos hace perder. El partido en casa contra el Sevilla. Budimir. Un Sevilla... Que no sé qué equipo tendrá. Vamos a ver el equipo del Sevilla. Vamos a ver el equipo del Sevilla. Y vamos a comparar el equipo del Sevilla con nuestro equipo suplente. Y vamos a ver quién es mejor. Y por qué he perdido en casa. Pues no lo entiendo. Vamos a ver el equipo del Sevilla. Igual aquí no pone exactamente el equipo que me ha sacado en el partido. Pero más o menos. Más o menos. Para que nos hagamos a la idea. El Sevilla tiene... Uno, dos, tres, cuatro y cinco jugadores con más de 80 de media. Cinco jugadores con más de 80 de media. Cero con 85. Ni un solo jugador de Sevilla llega a 85 de media. Pues contra ese equipo con un portero de 91, un centro de 91, otro de 89, centro del campo todo de 85. Y arriba 88, 91 y 92. Hemos perdido 0-1 en casa. Por eso os digo que yo creo que hay algún tipo de factor. Aparte del factor casa que todos conocemos. Hay algún tipo de factor, no sé, el factor titular. Vamos a llamarlo el factor titular o algo así, ¿no? Que si tú no sacas a tus mejores jugadores, pues como que hay unos algoritmos, hay algo ahí que hace que tenga más probabilidades de perder. Solo por no sacar a los mejores jugadores. Aunque tu equipo sea infinitamente superior a los otros. Pero si no sacas a tus mejores jugadores, tienes ahí como un factor, algún tipo de algoritmo, hay algo ahí que hace que tenga menos posibilidades de ganar. Porque yo no entiendo cómo con el equipo que tenemos hemos perdido contra Sevilla. Sinceramente, un Sevilla que hemos visto que tiene cinco jugadores con más de 80 de media. Que tenía jugadores de 70 de media en el 11. De 70 de media en el 11. Estamos hablando de que estaba jugando yo en casa. Que no tenía ni un solo jugador que llegase a 85 de media en Sevilla. Que nos ha ganado 0-1. Yo creo que este partido demuestra que existe algo ahí. Llamémoslo el factor titular. ¿Vale? Tenemos el factor casa, que es muy evidente. Vamos a llamar a esto el factor titular. Este vídeo va a ser titulado seguramente el factor titular. O algo así. Algo así. Si me acuerdo lo llamaremos algo así. El factor titular. Es que es así. El factor titular, tío. Es así. Es así. Hay algo, hay algo. Llamadlo como queráis. Lo vamos a llamar el factor titular. Bueno, pues nada. Pues hemos partido contra Sevilla. Y empezamos mal la liga, evidentemente. Es evidente que empezamos mal. Jugadores que dominan el centro del campo en 2029. Tres jugadores míos. Los tres titulares. Y el otro era Reis. Creo que el otro era Edson Reis. Canterano nuestro que lo vendimos a la Juventus. Bueno, ¿por qué no avanza? Pensaba que le había dado a continuar. Bueno, pues ahora sí. Bueno, vamos a ver si vendemos algún jugador más. Que estaría bastante bien. Pedro Meret. Puede fichar por el Sefil. Pedro Meret. Es un lateral derecho español. De potencial ahora mismo por medio desconocido. Pero que podría estar bien. El problema es que tiene 18 años. Ahora mismo tiene que estar muy bajo de media. Y no sé tampoco cuántos huecos tenemos. Tenemos hueco para fichar tres jugadores. Pero tenemos muy, muy buenos jugadores en el filial. Lo veremos ahora. Aquí con Ekar llega el Chelsea a pagar 70 millones. Yo creo que se puede sacar más. Creo que se puede sacar más. Y voy a intentar sacar más. Y voy a intentar sacar más. Porque... Porque sí. Porque voy a intentar sacar más. 70 millones. Vamos a negociar. Y yo creo que se puede sacar 75. ¿Cuánto me costó este jugador? Así como dato. Me costó 34.800. Es el Rillen de Kross este jugador, ¿vale? Lo que pasa es que al ficharlo nosotros perdió potencial. Y no es interesante. Al haber perdido potencial. No, no va a llegar a ser titular en el equipo nunca. 75 millones que paga el Chelsea. Ha pagado 75 millones por este y 75 por Mugo. 150 millones me va a pagar el Chelsea en este verano. Increíble. Por mí, perfecto. Por mí, perfecto. Vaya, yo no me voy a quejar. Bueno, el que sí se va a quejar es el juego. Que tenemos el presupuesto ahora mismo que vamos a llegar al límite. Vamos a llegar al límite. Creo que con los 75 millones aún no pasaríamos el límite. Pero nos vamos a quedar muy cerca. Guillermo Vecino se va a ir una temporada cedido al Liverpool. Es un jugador que todavía puede seguir creciendo. No tengo claro si va a seguir creciendo o no. Esta va a ser la temporada de la confirmación. Si esta temporada sube de media, este jugador va a poder seguir creciendo. O igual se queda en 91. Vale, ahora mismo está en 90. Y si esta temporada no sube, la próxima temporada lo venderemos a Guillermo Vecino. Vale, eso sí. Vale, buen trabajo con esto. Y oferta de cesión por Denis Moraes y el Sassuolo. Venga, hasta luego. Y de cara, a ver si lo vendemos. Hemos sacado bastantes jugadores del equipo, pero todavía quedan muchos por vender, eh. Vamos a ir al centro de traspasos un momento para que veáis solo la cantidad de jugadores que tenemos transferibles. Y cedibles, eh. Iter, Coplin, Escamaca, Tavares, Claro de Jesús, Anjurjo, Maté, Sierra, Cardoso. Y cedibles, pues, los que ya tenemos suplentes. Y que llevan ya varias temporadas cedibles y no sale. Como son Roberts, Valerio Vázquez, Tavó, Valet. Y por aquí otros jugadores. Sánchez Ponce al final lo voy a quitar de cedible, ¿vale? Porque la idea es vender a Iter. Y si vendemos a Iter, pues, este jugador en principio va a ser nuestra tradición de suplentes. Así que lo voy a quitar. Después tenemos a Sor Esposas. También cedible. Y por aquí, bueno, pues los reservas que están cedibles, que son jugadores que todavía tienen potencial y tal. Michel está cedible también. Juan Guerra está transferible. Y Lecon... Lecon no está nada. Lecon lo voy a quitar porque Lecon no lo vamos a quedar, ¿vale? Os pregunté en el directo que dijisteis que me lo quedase subiéndole a la media con entrenamientos. Vamos contra el Ibar, ¿vale? Es el segundo partido de liga. Y no sé qué esperar. No sé qué esperar porque igual afecta... Aquí, por ejemplo, yo diría que el factor titular aquí, pues, evidentemente no puede afectar. Estamos jugando con nuestro equipo titular. No tiene sentido que afecte el factor titular. O quizá lo podríamos llamar el factor suplente, ¿no? Porque es cuando juegas con los suplentes realmente. No sé, ¿cómo lo podríamos llamar? Factor titular, factor suplente. Dejadme en comentarios. Quiero que participéis vosotros también de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, al final esto es algo que afecta seguramente a todos, ¿no? Aquí me veis a mí de jugarlo, pero yo entiendo que vosotros cuando jugáis, si simuláis, os puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? De jugar un partido simulado con un equipo suplente claramente superior al equipo rival y no ganar el partido, ¿no? Por este factor, este factor que hay que... No sé, no sé, no sé. Es raro. Es raro. Vamos a dejarlo aunque es raro. ¿Estás hablando algo por ahí, tío? Yo tengo la ventana cerrada, tío. Yo no puedo hacer nada para evitar ese ruido. A mí me está molestando también. ¿Qué están haciendo, tío? ¿Por qué esos ruidos cuando grabo, tío? ¿Por qué no esos ruidos a las 3 de la tarde? Pregunto. Pregunto. No, yo pregunto, ¿eh? Yo pregunto. Vamos a acabar el mercado, ¿vale? Yo creo que sí. Sí, vamos a acabar el mercado hoy. He caro vendido 75 millones. Vale, perfecto. Suárez juez a Riyadh de Ramos. ¿Puede seguir subiendo? Lo vamos a ceder al Olympique de Lyon. ¿Y Coplin qué pasa? ¿Pagan cláusulas? ¡Hostia! ¿100 millones de cláusulas? Pues hasta luego. Pues hasta luego, Coplin. Paga, paga la cláusula. Paga la cláusula que yo no voy a hacer nada, ¿eh? Vale, cuando paga la cláusula normalmente llegan a un acuerdo muy fácil. Así que, Coplin se va a ir al Manchester United 100 millones de euros. Perfecto. Perfecto. Otro jugador que sacamos. Vamos a sacar en este mercado 175 millones entre los dos laterales que vamos a vender, ¿eh? Ojo. Ojo. 175 millones por dos laterales. Espérate, espérate, espérate. Espérate que no se venda, ¿eh? Que no se venda que se lía. Que no se venda que se lía. Que se lía el presupuesto. El presupuesto, tío. El presupuesto. El presupuesto. Que se lía, ¿eh? Párate. Párate. Párate ya. Tío, avanza hasta el 31. Se va a liar, ¿eh? Se va a liar. Se va a liar. Dime que no se ha vendido. Dime que no se ha vendido porque se buguea el presupuesto. Por favor, no, 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 por favor. Ni me... No, aquí no es. Se saque en la oficina. Madre mía, esto está petadísimo. Está petadísimo ahora mismo, ¿eh? No se ha bugueado el presupuesto. Pero tiene que estar a puntito, ¿eh? A puntito de buguearse otra vez el presupuesto. ¿Sabéis que cuando pasa cierta cantidad... Se buguea. Es que se buguea. Se buguea y se pone negativo. Vale, ahora mismo este es el presupuesto que tenemos. Yo creo que antes de llegar a 2200, se buguea. Entonces, tenemos que hacer algo con ese dinero. Bien, fichamos jugadores. Bien, renovamos a los que tengo en plantilla. Seguramente después de acabar este episodio, me voy a poner a renovar jugadores. ¿Tenemos ahora mismo alguno en venta? Si no tenemos ninguno en venta, o negociando la venta, vamos a avanzar. Vale, no estamos negociando ninguna venta. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque mientras no ingresemos dinero, no va a haber problema. Vale, el problema es volver a ingresar una gran cantidad de dinero. Mientras no venda a jugadores, puedo avanzar. Y podemos dejarlo, por ejemplo, en la última hora ya. Y si acaso en el siguiente episodio, pues antes de acabar el mercado, fichamos a alguien. Vale, su hora de esfuerzo ha cedido. Esto en principio aumenta el presupuesto, pero ligeramente. Vale, esto no va a afectar porque esto... A ver, no va a afectar, pero voy a guardar la partida, ¿vale? Que no queremos aquí ningún problema. No va a afectar, pero igual se afecta, ¿vale? Igual si cedo ahora cuatro jugadores, se afecta. Se afecta, ¿vale? Porque, claro, yo al ceder al jugador no estoy recibiendo dinero en forma de traspaso, pero sí me ahorro el sueldo del jugador. Entonces el presupuesto aumenta. Vale, aunque sea muy poco, pero... Imaginaos, son los cuatro o cinco jugadores y se mueve de repente el presupuesto. No queremos eso. Hassan cedido al Torino. Vale, hasta aquí, correcto. Vale, horas para acabar. Nueve. Sabéis que cuando lleguemos a cuatro horas, las ofertas que lleguen después ya no tendrán ninguna validez. Oferta por el Aguar del Everton. No. La respuesta es un no. El Everton que ya vimos en el episodio, bueno, en el directo, que me ha fichado un montón de jugadores. Me ha fichado a Antonelli 100 millones. Me ha fichado a Skriniar 100 millones. Que fue antes de acabar la temporada, pero realmente el fichaje ha sido efectivo en este verano. Me ha fichado a Isidoro Kano por 150 millones. Ojo el Everton, ¿eh? El Everton ya lo hemos hablado muchas veces, que es uno de esos equipos top. Pero, de hecho, el Everton, lo más normal es que esté en la Champions. Estas últimas temporadas ha estado en la Champions y supongo que sí en la Champions. De hecho, vamos a verlo. El Everton está en la Champions, ¿no? Debería estarlo. Lo hemos visto de estas últimas temporadas. De hecho, me suena haberme enfrentado al Everton en alguna final de Champions. Igual aquí me estoy equivocando, pero me suena. Se había quedado ahí bugeado, ¿eh? Que no... Le había dado, ¿eh? Le había dado, pero no encargaba. Vale, equipos ingleses. Tenemos al Liverpool. Ya veremos esto en profundidad. Quiero ver los equipos ingleses. City. No sé si me he saltado alguno. Chelsea y Everton. Efectivamente, el Everton está ahí. El Everton está ahí porque el Everton es uno de los grandes equipos ingleses. Y de los grandes equipos europeos, incluso. A medida que avanza... A que va avanzando el modo cargada. Vamos a... Uf. Uf, espérate. ¿Qué ha pasado aquí? Claro. Hemos perdido a suaves juezas y yo lo he pasado así por alto. Espérate, que nos hace falta un central. Vale, tenemos a Escamaca. No ha vendido a Escamaca. No ha vendido a Escamaca. La idea es venderlo. Pero si no lo ha vendido, pues... Pues hay que entrar. Vale, ya está. He solucionado, ¿vale? He solucionado. He solucionado, pero había que verlo. A ver, que se me había olvidado a mí por completo. Vale, pues Escamaca. Que lo fichamos para cubrir ahí... Para cubrir una baja, si no me equivoco. Y que ahora, pues, va a cubrir también la salida en forma de excesión de Suárez Fuesas. Si llega una oferta de la Policía de Maca, lo vendemos, eh. Pero, si no sale, pues será el cuarto central. Última hora, último avance. Y si aquí no recibimos ofertas que no las vamos a recibir. Se acabó el mercado, ¿vale? Se acabó el mercado en cuanto a salidas. ¿Pueden llegar jugadores? Pueden llegar jugadores. ¿Van a llegar jugadores? No sé si van a llegar jugadores. Porque tenemos por aquí a jugadores muy interesantes. Como es el caso de Feliciano Maldonado. 93 o 94 de potencial. 16 años, 64 de media. Lo vamos a subir a primer equipo. Tenemos a Ramón Montenegro. 81, 87... Bueno, hay jugadores con mejor potencial. Máxima en 90, 94 de potencial. También lo vamos a subir, ¿vale? Esto no suelo enseñarlo cuando subo a los jugadores del filial. Pero ya que estamos, justo antes de acabar el mercado, os voy a enseñar a los jugadores que subo. Diogo Names, potencial 89, 94, ¿vale? Ahora veremos los potenciales exactos. Porque puede ser 89 o puede ser 92. Dependiendo del mensaje que vayan poniendo. Vamos a subir a Ramón Montenegro que tiene 18 años ya. Y si me queda un hueco, ¿qué me queda? Subimos a José Apuña. Diría que el equipo lo hemos llenado. Efectivamente el equipo lo hemos llenado. No voy a hacer ningún fichaje en este mercado. Pero ya habéis visto que he subido varios jóvenes del filial. Vamos a ver los potenciales exactos, ¿vale? Y ya con eso dejamos el episodio de hoy. Ya acabaré yo el mercado fuera de cámaras. Las ofertas que lleguen no tendrán ninguna validez. A no ser que paguen alguna cláusula. Que en ese caso sí podría salir algún jugador. Y poco más que decir. Quizás estos jugadores los tendrían que haber subido antes. Para intentar cederlos, pero bueno. Maxi Méndez, potencial para destacar. Acuña, demuestra tener gran potencial. No es muy bueno, pero puede servir. Diogo Neves, potencial para destacar. Feliciano Maldonado, potencial para destacar. Montenegro, demuestra tener gran potencial. Lojito. En fin, bueno. Estos son los jugadores que acabamos de subir en el filial. 52 jugadores en plantilla. Seguiremos viniendo. En cuanto acabe el mercado. Ya sabéis que el día 1 de septiembre. Y en general en mes de septiembre es un mes con muchas ofertas. Y nada más. Yo me voy a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejaros like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.